yo no me gustó que les traigo un nuevo unboxing de un sxt de la marca pues microtech y aún no lo ha abierto es una sxt de 2 gigahertz en el modelo 1 no lo no me acuerdo cuál era pero aquí se los mostraré no empezará a abrir el producto como pueden ver en un poco difícil para abrir el producto lo compré por mercado libre el costo es de 1300 pesos mexicanos y aquí se los muestro aquí voy a quitar la etiqueta y aquí está no aquí también tiene otra envoltura por una porque se desliza ya se deja ver algo hacemos todo por un lado listo aquí está con su mujer es un sxt light 2 es de 2 gigahertz aquí tengo pues los documentos la garantía y todo eso la pieza cp bueno aquí tiene con qué lo compré no viene de la ganancia que son 10 dbis y del puerto es de después de 10 100 de 4 megabit de ram 2.4 y el vgn y tono que vamos a abrir pueden ver aquí están en la caja obviamente no tiene pues parece que color así como las del cuando te compras un router o algo así porque porque obviamente tú cuando si vas a instalar esto un cliente o algo así obviamente tú vas a ver la caja y la vas a tirar no obviamente no no ocupas para qué micro te va a gastar dinero en poner pues documentación o más o más por decir color si pues la caja no 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 importa pues hay lo que importa ese producto ok vamos a ver si se puede abrir aquí abrimos aquí está una pequeña guía que yo de hecho en otro en un rv 951 que no venía con guía obviamente esto lo hacen porque es el mismo sistema operativo pues para para todos obviamente no tiene ciencia pues configurar estos equipos ok aquí está la lo que después te viene un papel encima y aquí está como pueden ver aquí está el cp se puede configurar en la p y en cp haré un vídeo también de eso de cómo configurarlo como pueden ver aquí tiene variables de señal en este caso cuando tú nomás prendas el en que prendas el equipo debe prender uno aquí tenemos nada aquí una regleta para ver aquí para poder probarlo ahorita que aquí está se ve muy bueno se siente de calidad abrimos y ahí tiene lo que es un botón de reset ahí tiene aquí otro botón si te fijan ahí está un botón de reset el que se ve ahí uno que se va al fondo y hay otro que es que es este que está aquí que es como de que se ve que es dorado eso es para ponerle en el net install que es por si se le llegara a borrar el firmware a este equipo pues se lo puede restaurar tiene el conector de tierra física el puerto y el puerto de eterno que de 10 100 que el modelo exacto es el sxtl t el i2 perdón es el rv sxt 2 n d r2 que es no se puede ver ahí por un lado pues nos viene con su puede obviamente de pues de 10 100 también hay de gigabit también pero en este caso no viene uno que es de 10 100 es bastante básico y aquí tenemos la lo que es la base esta base pues muy fácil se pone lo que es aquí a ver a ver si me acuerdo detalle de clic voy a cerrar esta tapadera y esta pues la vas a poner la vas a agarrar en el poste con qué pues con con una abrazadera que tiene aquí con esta abrazadera es importante hay unas marcas que que te vienen lo que es con un con un cincho obviamente el cincho no se lo ponga porque porque se pudre esto queda colgando el cable y le entra el agua pues por el por el agujero obviamente no hagas eso pero tiene una abrazadera que se siente de hecho está muy muy 60 muy gruesa está muy muy resistente más mejor que las que tenemos la frontería no te viene aquí lo que es el eliminador es de a ver deja miro es de 24 voltios a 0.38 amperes muy bueno porque porque hay unos que son de la marca unos algunos cps no que te viene con el con el eliminador de 12 voltios obviamente y ni siquiera la electricidad ni siquiera llega o sea se pierde en el mismo cable obviamente este tiene un rango de voltaje creo que es lo mínimo que te soporta son 8 voltios o sea lo lo mínimo que te lo que puedes alimentarlo y lo máximo pues son 24 bueno en este caso dice el lo que todo me vas a lo que dice el eliminador no porque hay unos equipos que te soportan 30 voltios como el rb en 951 a ver muy fácil no aquí lo de lo de tu país voy a ver si dice algo importante no hay nada pues como todos los los arreglos para la ip del default de las 192.168.88.1 vamos a levantar algo a ver si hay algo aquí no hay nada lo voltearemos dice aquí está no vas a conectar el cable de lana a tu computadora vas a poner pues bueno el acepta puede 24 voltios ya dijimos después para y para entrar pues 192.168.88.1 y es para obviamente tú descargarte tú entrando desde google puedes configurarlo pero yo te recomiendo para que para que puedas configurar un poquito más fácil sí porque a veces que en google se congela y todo eso aquí vas a descargarte el winbox aquí la contraseña pues el administrador pues es admin y el y el password no pues no tiene ok pues esto sería todo del revisado como pueden ver aquí está todo lo que te incluye en la caja el eliminador pues la abrazadera y todo en el siguiente muy buena calidad con el repito es muy bueno muy bien equipo que se le puede abrir aquí a ver inclusive no sé si aquí tenga algún tornillo o algo así porque ahí se ve como que es para para ponerle lo que es un tornillo ahí voy a ver en la caja creo que al parecer no no te viene esa es opción pero por si acaso pues aquí está el seguro no voy a ver si lo puedo abrir ahí está ahí está cerrado ya nada por nada el mundo se abre esto y pues se siente buena calidad vamos a hacer ahí vamos a hacer las configuraciones obviamente va a tardar algunos de tiempo a partir de que llegue a las configuraciones porque este vídeo lo voy a subir ahora yo creo que en la otra semana probablemente tengan las configuraciones se la dejaré en la descripción del vídeo de cómo configurarlo en modo access point y en modo cliente en este caso es para cualquier obviamente cualquier equipo que tengas de la marca micro te pasa por la misma configuración lo que va a cambiar es el la licencia que este creo que nivel 3 en el en el que yo tengo ahorita el otro al revés de nivel 4 en tiene un poco limitada no pero pero va a ser la misma o sea yo de hecho puedes configurar hasta el rb 951 un nuevo cliente o sea exactamente lo mismo pues si entonces le dejaré el vídeo es en la descripción cuando esté subido y pues yo creo que es otro vídeo suscribirse al canal y compártanlo y todo hasta luego